Música Estamos en una entrevista para Alebrijes Televisión con Vinicio Angulo, jugador de Alebrijes. Vinicio, pues un inicio bastante satisfactorio del equipo de Oaxaca. Tres victorias seguidas, el equipo se muestra bastante solvente y ahora viene un partido contra un equipo que también ha mostrado un buen inicio como es Lobos Buá. Sí, gracias a Dios se ha iniciado bien, creo. Vamos por el buen camino. Tres triunfos consecutivos, bueno. Hay que seguir trabajando, seguir manteniendo esta misma racha. Ahora nos toca el DMA enfrentar un rival duro, complicado. Sabemos que Lobos va a venir aquí a hacer un buen partido. Tenemos que estar concentrados para sacar los tres puntos aquí en casa. ¿Cuál ha sido la clave de este inicio de Alebrijes? Bueno, creo que cada uno de nosotros estamos comprometidos con el objetivo. Tratar de dar todo de sí en cada partido creo que nos va a ayudar a conseguir grandes cosas y gracias a Dios se nos están dando. ¿Has caído de pie en este equipo? Te has mostrado bastante peligroso, como si hubieras jugado ya bastante tiempo en Alebrijes. Sí, por ahí la temporada pasada me ha dado mucha experiencia. Trato de aquí en adelante ser lo mejor de mí, lo mejor de mí. Gracias a Dios se me está dando, pero seguir mejorando cada día más. ¿Alebrijes está para grandes cosas, Vinicio? ¿Tú cómo lo ves? Ya has visto la liga de ascenso como en otros equipos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que desde ya estamos marcando un camino. Creo que vamos a conseguir grandes cosas y Alebrijes está para pelear los primeros lugares. Ya para finalizar, un mensaje para la afición a Alebrijes. Nada, esperarlos el día de mañana que nos van a apoyar y tratar de darle otra alegría más. Agradecemos a Vinicio Angulo esta entrevista para Alebrijes Televisión y vamos a esperar también que se mantenga esas mismas ganas, esa actitud que ha mostrado en el terreno de juego. Sí, gracias por la entrevista y más de nada contado con los tres puntos.